Y en esta vida he llorado por personas que ni se lo merecían Personas falsas siempre trabajando un paño sucio con hipocresía Y tú no sabes que pasa el trabajo Siempre soñando con estar arriba Imagina no tener ni un beso Y cuando te de hambre tragar saliva Salí al barrio para no ser como el barrio El es mío se hace pa' arriba de mis personas Y yo le hago a los chismes con mi interior Porque tengo un fricabrón a ser aquí impresionante Yo tengo mi carácter, tengo mi concepto Los enemigos matamos de silicona Y yo mi brazo, mira mío, ni molesto Porque tengo un fricabrón a ser aquí impresionante Oye, mira Ahora que el mundo con la mano arriba Ahora que el mundo con la mano al aire Que yo no creo en ti Que yo no creo en nadie Ay, yo no creo en ti Yo no creo en nada Ay, yo no creo en ti Yo no creo en nada Y yo cansado del cita que no tengo pensario Chamaco, vio, súper presidario Ahora mismo no me importan los contratos Canta foca de mí, lo mejor si está en mi barrio Ustedes lo que tienen en el área Porque yo estoy cuidado y no vengo de barrio Porque en este chido mío Pongo el control Quiero mandarle a no ser Salí del barrio pero no soy como el barrio El envidioso es siempre arriba de mi persona Y no ha dejado de los chismes comentarios Porque tengo un perro flow Cabrón, que te impresiona Deja la cizaña Toma la maña Deme a calores Estoy a tomar negocio Que la bolsa lo apure Cabrón, que te impresiona Y yo no creo en ti Yo no creo en nada Agua Vamos Yo no creo en ti Yo no creo en nada Tanque Tú no me entiendes hacer Te cogió la perfección Ahora Belito es bufón Esta mina por arriba del mambo Agua